Nosotros somos un grupo independiente de personas que se han organizado a raíz de la iniciativa de un amigo que publicó en Facebook de las personas interesadas en apoyar, dadas las circunstancias de los problemas que hemos visto que se han presentado a lo largo y ancho del departamento de Cajamarca, todos los incendios que se han ido dando y que han dejado bastantes familias perjudicadas y que incluso han generado la necesidad de traer bomberos de otros lugares ya que no nos estamos dando abasto. La idea de este grupo, que repito es un grupo independiente, es apoyar tanto a los bomberos como a las personas damnificadas. Nosotros hemos formado grupos para recolectar víveres, agua, alimentos no perecibles que se puedan consumir directamente para los bomberos que no son de aquí, tales como galletas, bebidas energéticas, barras energéticas y también estamos recolectando ropa, frazadas para todas las personas que lo han perdido todo. Bueno, nosotros estamos ubicados en dos puntos. Quiero recalcar también que nosotros tenemos coordinación tanto con defensa civil como con los bomberos. Parte de lo que se recolecta aquí se va al cuerpo de bomberos y los víveres y ropa se van para defensa civil para ser otorgado a las personas damnificadas. Tengo que recalcar también que estamos únicamente en dos ubicaciones. Estamos aquí en una esquina de la Plaza de Armas, al frente de la prefectura y en un punto en el Quinde. Tenemos un punto en el Quinde también en la parte del estacionamiento frente al BCP. Tenemos solamente estos dos puntos. Quiero también informarles a todos ustedes que no estamos saliendo a pedir ningún tipo de apoyo ni a los mercados, ni a las casas, ni a las tiendas. Solamente estamos en estos dos puntos y tengo entendido también que hay un punto adicional de otro grupo de personas que no somos nosotros pero que también están contribuyendo a la causa que están en la Iglesia de San Pedro. Así que el punto que a ustedes les quede más cerca sería bueno que apoye, repito, todo suma. Este es un momento en realidad bastante lamentable y es cuando todos tenemos que sumarnos para apoyar en lo que se pueda. Hasta una botella de agua sirve. Nosotros, tanto en la Plaza de Armas como en el Quinde, estamos desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche y vamos a estar hasta el día domingo. Así que tienen opción para visitarnos con sus donativos hasta el día domingo.